¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio y bueno, vamos a ver quiénes son los nominados o los posibles nominados de acuerdo a lo que se ha comentado y los rumores que hay. Bueno, ya sabemos que Patty está nominada, ya es un hecho, pero bueno, ¿quiénes podrían acompañarla en esa placa o tabla de nominación? Ya lo veremos más adelante. Y pues bueno, las estrategias están ahí ya a flote. Pepe muestra cada vez más cuál es su juego. Lo mismo Madison, todos, todos ya están porque nos acercamos a la parte final y todos ya están pues mostrando pues cuál es su juego. También vimos la llegada de Kay a la casa. Bueno, ha cambiado o va a cambiar la dinámica para hacer completamente. Ya veremos qué es lo que ocurre. Y pues comencemos. Veamos qué pasó en esta gala de inicio de la prueba semanal. La llegada de Kay, la llegada de Dania a Brasil y pues veamos más adelante en este mismo video quiénes son o quiénes podrían ser los nuevos nominados. Así que pues comencemos. Bueno, todo estaba ya listo para el inicio de la gala donde iba a haber diferentes cuestiones como pues bueno, también la llegada de Lupita Ferrer para visitar a Osmel Sousa, la llegada de Kay a la casa, ver cómo llegó Dani a la casa de Brasil y la prueba semanal entre las situaciones que íbamos a ver. También las estrategias que ya están planteando los famosos rumbo a la nominación. Pues bueno, así marchaba todo y pues todos están pensando en cómo nominar, qué podría pasar porque pues el liderato de Raúl viene a cambiar todo en el sentido de que los del cuarto agua pues ellos querían que esto ocurriera, que el liderazgo quedará en ellos, pero no así el cuarto tierra y el cuarto tierra pues prepara las estrategias para ver qué podrían ellos hacer. Tienen claro que seguramente Raúl va a salvar a Paty y entonces quieren meter a más integrantes de ese cuarto cuarto agua a la nominación Pepe. Veremos finalmente cómo juega. Algunos creen que por el comentario que hizo ahí en la gala pues va a nominar a Dania, ya veremos si ocurre o no de esa manera, pero pues bueno, todos ya están pensando en qué van a hacer en las siguientes nominaciones y bueno, tratan de convencer a Osmel de pasarse al cuarto agua, sin embargo él no lo ha hecho aún, no ha tomado esa decisión y parece que no va a tomarla en ese sentido. Así que pues Osmel seguirá ahí en el cuarto tierra junto con Madison, hasta que ya no quede nadie más y seguramente como ocurrió en la temporada anterior posiblemente veamos la cerrada o el cierre de un cuarto y únicamente quede ya uno. Veremos qué es lo que pasa. Y bueno, las estrategias están ahí pues a todo lo que da. Diego sigue con la misma situación, que no deben salir más mujeres. Los demás piensan que es una decisión del público. Al final de cuentas, las situaciones que están pensando ya en las estrategias rumbo a la siguiente nominación y como decían, estrictamente del cuarto tierra únicamente quedan Madison, Diego y Osmel y nadie más, porque tanto Pepe como Yameire han estado más del cuarto agua. Veremos finalmente cómo vota Pepe, que es quien se dice neutro, que no lo es tanto. Ha jugado más del lado azul, del lado del cuarto agua. Veíamos que hacía estrategias con los del cuarto tierra, pero después voy a hacer estrategias con Arturo, que es del cuarto agua. Así que pues veremos finalmente qué ocurre. Arturo y Yameire también están nerviosos porque piensan que si caen en la nominación por primera ocasión, quizás no regresen a la casa. Ahora veremos qué es lo que ocurre. Y bueno, vimos esta sección que a muchos no ha gustado. Está la del triangulito, que fue el momento que me parece que más incómodo, más difícil que habían pasado y cada uno contó ahí cuál es la situación muy difícil por la que había pasado. Y bueno, también vimos que los famosos jugaron a las escondidas. Esto también parece que se jugó en la temporada anterior. Y pues bueno, aquí estuvieron pasando un buen momento ahí en la casa. Vimos el inicio de la prueba semanal, que es recrear algunas escenas de una serie muy importante que está pasando en estos momentos. Y pues bueno, veremos cómo les va. Esperamos que sumamente bien. Vamos a ver quién es Aurelio Casillas ahí y demás personajes de esa serie muy exitosa. Así que, pues bueno, aquí tenemos ya cómo se están preparando. Patty va a ser entre actriz y directora. Veremos cómo les sale. Esperemos que bien, porque me parece que en la temporada anterior no les quedó muy, muy bien esas tomas. Y bueno, se estaba acercando el momento de ver qué pasaba con Dania, dónde había estado. Los famosos se preguntaban qué había pasado con ella. Aquí veíamos algunas primeras imágenes de la casa de Brasil. Ahí con Dania. Sin embargo, los famosos decían dónde estaba. Andaban preocupados. Pensaban que algo había ocurrido. Fueron a ver ahí al vestidor si aún estaban sus cosas, sus pertenencias. Y pues bueno, todos especularon acerca de qué había pasado con ella. Algunos decían que tal vez ya se había ido a su casa con su familia. Pepe dijo que a Brasil. Bueno, Pepe parece que sabía lo que iba a ocurrir desde antes, porque incluso en las redes había comentarios en ese sentido. Así que llegó el momento de la conexión a Brasil. Vimos a Dania ahí. Está muy, muy contenta. Y bueno, ahí ella no habla portugués, parece ser. Pero ha logrado comunicarse muy bien. Arturo dijo que le parecía muy bien esa oportunidad que estaba teniendo Dania. Pero pues muchos creen que está Arturo muy nervioso y preocupado por lo que pueda ocurrir allá en Brasil. Aquí vemos a Dania pasándosela sumamente bien. La casa, pues bueno, es un poco muy distinta a la casa de los famosos. La casa de Brasil, la casa de Big Brother. Y pues bueno, veremos cómo les va. También vimos la situación de Madison con este Yameiri. Que ellas arreglaron, parece ser ya, sus diferencias o malos entendidos. Aquí Madison platica con Raúl. Raúl le brinda su amistad. Pero recordemos que Madison nominó a Raúl. Y pues bueno, veremos si esto no trae consecuencias para Madison. Y aquí parece ser que ya arreglaron sus diferencias ellas dos, Yameiri y Madison. Seguimos viendo la entrada de Dania a la casa de Brasil. Fue muy bien recibida. Y pues bueno, parece ser que de alguna manera aquí en la casa de los famosos esperaban sobre todo las chicas la llegada de un hombre. Pero sin embargo, aquí vemos la presentación o introducción de Kay para que nos informaran quién es ella. Y estaba a punto de ingresar ya a la casa también. Vemos aquí a Lupita Ferrer que estará visitando a Osmel después de mucho, mucho tiempo. Va a ser un gran encuentro. Así que Kay finalmente entró a la casa. Fue muy bien recibida. Kay dice que no habla español. Pero bueno, seguramente ahí habrá forma de que se irán comunicando. Parece que Diego sabe un poco de portugués. Así que, pues bueno, hablando ya del avance. ¿Quiénes serán los nominados? ¿Qué se dice al respecto? Bueno, ya sabemos que Patty va a ser una de... O mejor dicho, ella ya está nominada. Sin embargo, pues bueno, muchos piensan que tienen temor a Patty todos. Y bueno, por eso piensan meter a más del cuarto agua. Se dice que José y Arturo Carmona podrían estar nominados. Lo mismo que Osmel y Madison estar ahí en la placa de los nominados. Incluso se habla que Pepe, que aunque se dice neutro y ha estado más del cuarto agua, podría nominar a los del cuarto agua y no necesariamente a los del cuarto tierra en esta ocasión. Veremos si es así y veremos si finalmente hay nominaciones entre los del mismo cuarto, como se especula. ¿Qué creen ustedes? Serán los nominados. Madison, Osmel, Patty ya está nominada, Arturo y ni más ni menos que José. O en el lugar de José y Saraya Meiri. ¿Qué creen ustedes? Esperamos comentarios. Acríbanse al canal. Hasta el próximo video.